i no y ustedes comieron de la verdadera lulu lula comieron ustedes si ya está esperando la ropa el arroz está puesto voy a cocinar casi casi estoy comiendo una sardina ustedes han comido eso eso vamos a dar un chequerado a ver como está la ropa un chequerado con esta banana banana ay ya que tú vas a venir para mi casa tú eres hembra si tú eres hembra dale para acá si tú eres varón a buscar a buscar la madre de quién ella está ahí miren ya el arroz está casi de comer lo voy a probar mi gente ahora ve que lo que el arroz iberca saludo saludo para iberca que está viendo aprendiendo a cocinar saludo para iberca don atuero iberca de que país aprendiendo a cocinar saludo a cocinar con aceite acercarse sale así casi estoy comiendo mi gente así casi así casi abre me la voy a comer con esta banana 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 ¿Qué es eso? Gracias.